El día de hoy inician actividades relacionadas con la divulgación y difusión del conocimiento de la astronomía, dado este fenómeno astronómico que está por presentarse en los próximos días, específicamente el 8 de abril, que es el equilibrio total de Sol. Habrá que decir, en primera instancia, que bueno, estos fenómenos son espectaculares, obviamente, porque todos tenemos conocimiento de lo que ocurre, lo que observamos. Comentar que son fenómenos cíblicos, a partir del tiempo se van repitiendo de manera permanente con diferentes cartelísticas, pero vamos observando a través del tiempo una repetición constante de estos fenómenos. El eclipse no es otra cosa más que un fenómeno conocido como Cicigia en astronomía, que consiste en la alineación de dos, de tres o más cuerpos celestes. En este caso particular, un eclipse total del Sol, se presenta cuando coinciden en una misma línea la Tierra, el Sol y la Luna, provocando que se proyecte una sombra sobre uno de estos cuerpos, en este caso particular, la Luna entre el Sol y la Tierra, y esto manifiesta una sombra en alguna región de la superficie terrestre. Comentarles que estas actividades no inician justamente hoy. Comentar que hay un programa institucional de la universidad que se conoce o se denomina como eclipses solares en Sinaloa, para la observación segura, y esto inició el año pasado, recordar que tuvimos un evento similar en octubre 14 del año 23, y iniciamos igual una serie de trabajos de difusión y divulgación acerca de lo que son estos fenómenos, y sobre todo valor importante, realizar la información correspondiente a cómo deben de observarse, dado que ciertamente son espectaculares y llaman mucho la atención, son fenómenos que por sí mismos provocan esa sensación de admiración, pero sí es necesario también considerar cuestiones técnicas respecto a su observación, porque bueno, el conjunto del fenómeno en sí, provoca una radiación que a la vista simple, puede provocar daños en la salud, entonces es importante dar a conocer también esta información. Comentarles que este programa de actividades, que bien decía el vicerrector hoy inicia, la idea es concentrar una semana a partir del 4 de marzo hasta el viernes entrante, una serie de conferencias, de información técnica acerca de lo que es el fenómeno, lo que consiste, por qué se da, por qué se presenta, y además aterrizar al final con un taller que pretende darle a conocer a las personas que asistan cómo pueden instrumentar de manera casera, por decirlo así, un dispositivo que les permita observar el eclipse de manera segura. Pero además también habrá que decir que en esta información que se va a otorgar, se le van a dar a conocer las características técnicas de los lentes que tienen, según la normativa mexicana, la norma mexicana técnica para este caso, tiene que cumplir para poder observar de manera segura. Esto es muy importante porque lamentablemente, como en muchos otros temas, hay artículos que son de procedencia dudosa y además que no cumplen con estas normativas y que más allá de brindarle seguridad al observador, le va a provocar un daño todavía mayor que el que pudiera tener en caso de no usar incluso estas gafas. Por eso es importante la difusión la evaluación de toda esta información porque aportamos así a la seguridad en la salud de aquellas personas que tengan el interés de observar el fenómeno. Nosotros aportamos desde la Facultad de Ciencias de la Tierra y el espacio de la universidad, principalmente personal profesional en el área de la astronomía. Habrá que decir que a nivel nacional en todo México, la única universidad que ofrece una licenciatura de la astronomía y está ubicada en nuestra unidad académica con sede en Murecán. Por lo tanto, entendemos que tenemos el personal formado en la disciplina, en la astrofísica y en la astronomía, suficiente capacitado como para soportar esta actividad que vamos a realizar hoy. Hoy iniciamos una conferencia a las 9.30 de la mañana, seguida del taller que les comentaba y posteriormente una observación yurna. Entonces, en concreto, la idea, el objetivo de este programa es acercar a la sociedad en general, a la comunidad chinaloense, información segura, información científica, obviamente garantizada por nuestros profesionales y además información que tiene que ver con la seguridad en la observación del fenómeno que estamos por vivir el 8 de abril. Habrá que decir que en este caso particular es un fenómeno conocido como un eclipse total de sol, significa que vamos a tener una sombra absoluta. Durante un tiempo, bien decía el licenciorrector precisaba algunos datos, comentar solamente de manera particular que el día 8 de abril iniciará la primera fase, que es una fase parcial, a las 10.51.22 horas y seguida por una fase total a las 12.07.24. En total, este fenómeno se apreciará en su totalidad durante 4.25 minutos a lo que va a orar la sombra que proyectará la luna al interponerse entre estos dos cuerpos que son el sol y la tierra. De maneras generales... de maneras generales... Gracias.